Música Hola a todos estos broncines, bienvenidos nuevamente al canal Aquí Pinope en un nuevo video chicos, estamos en el estreno de la serie de Pinope World Estamos en una serie de Minecraft, la serie de ARK no tuvo mucho éxito por lo cual decidí hacer una serie de ARK Hacer una serie bonita, una serie que ustedes se diviertan, una serie que tengamos continuidad Voy a poner la visibilidad en 10, una visibilidad en 10, esta bastante bastante Pero bien chicos, de que trata esta serie, esta serie tiene 65 mods, de los cuales yo también soy nuevo Vamos a explorar todos los mods para ver que encontramos Y bueno chicos, vamos a empezar nuestra historia, aquí con esta bolita Le damos un bol de cristal Y nos va a llevar como un tipo de santuario para elegir el camino que queremos llevar Dice, eres hombre o mujer, vamos a elegir hombre Y nos interesan las mujeres, vamos a ponernos acá El hombre lo voy a cortar un poquito, si tal Pinope como es Y voy a vivir en una Vamos a vivir en En ninguna de estas, o sea así, algo normal Yo me quiero crear mi casa, crear mi terreno, todo eso, ok Y ahora si ya iniciamos oficialmente la historia, la aventura Y voy a irme rápidamente a buscar comida, que es lo primordial siempre What the fuck con el pollo Como que su alma se va o no sé, su alma se libera o algo así Igual la oveja, what O sea, no sé por qué, qué pasa esto, o sea, se van pelonas o sea, se van moviendo Ok, bueno, al menos ya tenemos esto, lo que son las plumas, pollitos Yo ahorita lo que necesito conseguir es Mucha lana para hacer las camas Con tres de lana la hacemos, ok Vamos a irnos ahora sí a buscar cositas Esto, esto que es muy importante para dárselos a los No recuerdo bien el nombre, pero creo que son los Bueno, ahorita vamos a ver el nombre Son estos pollitos gigantes que ven acá Los podemos domesticar, no sé si los podemos domesticar con esto Yo me imagino que sí A ver, debo preguntarle por ahí a Gato Cómo se llaman estos Estos, estos, estos grandes Estas aves grandotas Los Chocobo Mira, este Chocobo ya es mío, creo ¿O no? No sé por qué se pone así como la correa en rojo Pero bueno, después voy a aprender a domar los Chocobos Los dos ya tienen esas cositas así Vamos a irnos ya más que nada a investigar Y a conseguirnos un buen área Para podernos hacer nuestra casa ¿Un buen área a qué me refiero? O sea, tener un lugar donde tengamos cerca todo Tengamos cerca ¡Lol! ¿Qué es eso? Una casa del árbol Ok, ¿what? O sea, ¿se buggeó esta parte del mapa? Creo que sí se buggeó, se buggeó, se buggeó Creo que vamos a tener que... ¿Qué, qué, 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 qué? Gol, ¿eh? Gol, vamos a... Aquí Inventory Usiones Inventory Shit Mode Recipe Mode Utility Mode Vamos a poner en shit Creativo ¿Qué? ¿Por qué se buggeó? Se buggeó Vamos a poner aquí En game mode Uno Ok, vamos a eliminar Vamos a ignorar Esta parte, vamos a volver A survival Game mode Cero, ok, en survival Es que que raro, en serio, que raro Cuidado con los cabalizos, creo que Espera, 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 allá arriba Hay algo ¿Qué es eso, eh? ¿Qué es eso? Lo, 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 aquí hay semillitas Hay que tomar las semillitas, estas no sé de qué sean Güey No sé qué es lo que pasa Lo, 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 mira esto Güey, me está sosteniendo algo, me está sosteniendo algo Mira, mira, este zombie Lo, lo, un zombie no un caballo Voy a cavarlo Lo, 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 cuidado con el caballo Lo, lo, ese esqueleto no puede hacer nada Lo, lo, con el esqueleto, eh Mira, aquí quedó Una escultura bonita Yo me llevo la escultura y podemos ponerla Allá arriba en una sala Allá sería de teatro, cositas, así Ahora sí Vamos a ponernos esto Las maderitas Para poder subir hasta allá arriba Y tenemos horse corpse Ok, nos quedamos Creo que con el caballo No sé qué pedo Bueno, pero voy a tratar de subir Hacia allá arriba Vamos No quiero darle con el hacha Porque tenemos un mod Que con un hacha derribas Todo el árbol Y no quiero derribar todo este árbol Imagínense poderlo derribar LOL Se me buguearía el Minecraft Con todos los chunks Listo Vamos a ver quién vive aquí arriba ¿Cómo se llega a la casa? Más que nada Vamos, vamos LOL Escucho ruidos raros, eh Escuché que no me tipo bruja Pero esas brujas reales, o sea Ok, aquí está la entrada LOL Escucho unos gritos medio cabrones, eh A ver, a ver ¿Qué será lo que hay aquí? Uy, ¿por qué no se quiebra? A ver, déjame si me hago una Un hacha Ok, necesitaría Bueno, tenemos un pico Y otro Güey, ¿qué se escucha? No creo que aquí no está la entrada Ok, aquí está la entrada ¿What? LOL, LOL, LOL O sea, yo los veía así Así, ahí ellos, ahí, ¿no? Güey, 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 güey Hay que quedarse LOL, LOL, LOL Cuidado LOL, LOL, LOL LOL, están tomando las pociones ¿What? LOL O sea, esto está bastante, bastante raro, eh Ok, flechas, flechas, flechas Sigo escuchando ruidos, chicos Mmm, creo que no tenemos cositas para armarnos Ni siquiera tenemos para espada O sea, sigo escuchando cositas Esperemos a ver qué hay acá arriba LOL, otro cofre Bien, cinco de hierro y esto Creo que es acá arriba lo que se escucha LOL, es un chango, es un chango, es un chango Bueno, no un chango Es un, es un mono Es un, no recuerdo bien su nombre Pero voy a ir hacia acá un poquito más abajo A ver si encontramos algo más Unos cofres, algo Ok Ok, tenemos aquí cofres Y una mesa Así que, bueno, me voy a quedar en el árbol Este, o sea, se ve bastante, bastante bien Pero me voy a hacer un camino Rápido para subir A ver, tenemos pociones aquí No tenemos pociones Pero tenemos agua En los hornos no hay nada O sea, está bastante, bastante bien Esta casa del árbol Podríamos quedarnos por aquí un tiempo Empezar aquí todo esto Pero primero Le hago una máquina de la mesa de crafteo Y voy a crearme una espada de diamante Para ver si puedo subir por el hombre Que está aquí arriba Y tenemos madera Sí, tengo madera Voy a crearme de una vez la cama Luego creo que no tengo los tres de lana Que se necesitan Pero voy a ir hacia aquí arriba Porque quiero ver Qué pasa con este hombre Que está aquí A ver, compañero Dónde está Esto para subir Es un Déjenme recordar Es un mandril Es un mandril, así se llama ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió Ya no lo veo, compañeros Ya no lo veo A ver, aquí está Lol, me quiere atacar Me quiere atacar Me quiere atacar Vamos a acabar con él Lol Lol Lol, creo que es pasivo Creo que es pacífico O sea Me está atacando No, creo que no se puede morir Simplemente vamos a tener que estarlo escuchando Siempre O Después puedo acabar con el día Bueno chicos Vamos ahora sí A investigar un poquito más Ya tenemos nuestra casa del árbol ¿Qué pasa, compañero? Bueno Ahí está él El pequeño mono este Y vamos a irnos ahora sí A investigar ya a fondo Este lugar Ok Bueno, tenemos ya Bastantes cositas Ya sea comida y todo eso Quizás Y por si las dudas Me voy a llevar esto Lo de la mesa De 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 hacernos pociones Por si las dudas O sea La que hace el árbol Esta me gusta Que aquí está un poquito más Oscuro Lol, lol, lol Para acá abajo ¿Qué hay? A ver Vamos a ver Voy a ponerme esto aquí A un lado de Lol, 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 lol Lol No voy a dejar esto aquí A ver Aquí hay Esqueletos Ok, aquí los puedo matar Aquí los puedo matar Bueno, los voy a rectear Me los voy a rectear Me los voy a rectear Me los voy a rectear Compañeros Luego se toman pociones O sea, como que si de verdad Estuvieran peleando Lol, lol, lol Pepitas de oro Pepitas de oro Muy bien, o sea, para hacer el primer episodio Esto va bastante bien, eh Lol No siento, amigo No te voy a dejar que te me acerques Este está débil Este está mirando por otro lado Lol, se hace más así Muy raro Lol Lol, lol, lol Cuidado con estos, eh Este un bloque Me hubo un bloque Me hubo un bloque Lol A ver que me está tirando flechas No sé de dónde Acerquense, acérquense, acérquense Estoy escuchando que me está tirando flechas Wow, ese tiene un escudo Lol, todos están tomando pociones Lol Creo que es hora de entrar Ok, ya están muriendo Ya están muriendo Ya están muriendo Ok, ok, murieron Murieron, murieron, murieron Voy por él, voy por él Ok Escucho, sigo escuchando flechazos Pero no sé de dónde son los flechazos Ok, tenemos aquí esto Lol, sigo usando los flechazos Por aquí Lol, aquí está, aquí está, aquí está No lo voy a dejar que me mate No, no, no Está muy up el tipo este Lol Escuché Un mob raro Quizás esté por arriba What, o sea Está muy, muy bueno No el pack de mods What con las mazmorras Ahora La pregunta es ¿Seguiré bajando? Porque ahorita, o sea Como vean No tenemos armadura Vamos Así A tope Ok Ok Ok, ok, ok A los zombies no les tengo tanto miedo Si me los puedo rectar, chido What, ¿qué pedo? Se dedica a sanarlos, a ellos What, 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 what What, what Voy a carrer Voy a carrer este Voy a carrer este Ah, ok, ok, ok What, what, what O sea Aquí hay lana de colores Vamos, vamos a seguir Escucho ruidos muy feos Siento compañero Aquí tengo que ver Pegar un jete Vamos Lol, lol, lol Lol, hay que rectarse a estos Hay que rectárselos Porque si no Uff, sería muy difícil matarlos Bueno, me va a llevar mi antorcha Vamos a llegar hasta el final De estos chicos, eh Vamos, o sea Para hacer el primer episodio Lol, lol con estos chicos Lol, es que son muchísimos Son muchísimos What, what, what O sea, se toman pociones No entiendo Cómo se pueden tomar pociones Los putos hombres Oh, estoy saldando Estoy haciendo clic Hidder, clic Hidder, clic Wtf, wtf 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 Vamos a movernos Vamos a calmarnos Lol, lol, lol Porque siento los hits Y no me bajan sangre Lol 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 O qué Wtf con esto, eh Necesitamos carbón Y me urge carbón Por hacerme nuevas antorchas Ok, chicos Es que lo que no me gusta Es que se va a encontrarme Este tipo Se me va a acabar La puta espada Ya no tengo Materiales Para hacerme otra espada Voy a rectar esto Voy a rectar esto Que le da la sangre Unos críticos Es que ya se me va a acabar la espada Lol La pura mano Lol Tengo un pico What What, en serio Creo que voy a tener que subir Chicos O sea Estamos obteniendo Bueno Al menos que encontramos La recompensa Ok Por fin Lol O sea ¿Por qué no me hacen daño? No entiendo Bueno Vamos a ponernos Aquí Esto Sí Y vamos a crearnos Ah Perfecto No No tengo madera Para Hacerme La mesa de crafteo Ah Pero que madera Que tanto Que tanto En serio Tenemos madera Aquí O sea Para hacer el primer episodio Está bastante Bastante bien Esto Ya tenemos Muchas cositas O sea Entramos una mazmorra Y What Ok Esta Y ponemos aquí Estos dos Y nos ponemos esto Y por aquí Vamos a poner esto Sí Ya está Sí Perfecto Voy a darme La antorcha Pero primero voy a quitar esto Voy a quitar esto También Lol Con las mazmorras De este juego ¿Eh? Bueno De este De este Voy a cambiar la espada De lugar Ok Aquí Lol Aquí O sea No entiendo Compañeros ¿Por qué no me hacen daño? ¿Será porque soy buena persona? Podemos comprobar chicos Que no estoy en creativo Para que después no digan Nada más te pones en creativo Es Dios madre No, no estoy en creativo Lol Este se buggeó Lol Bueno Tengo que llevarme esto Ok Carbón 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 Muy bien Muy bien Eso lo necesito Mi carbón Aquí está mi carbón Perfecto What 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 O sea Se mueve solo No entiendo por qué Se mueve solo Lol Ah Galletitas Y comida Pensé que me iba a encontrar Cositas más Más Opes Pero o sea Tenemos comida Tenemos esto Y este tipo de material Que no sé que sea Bueno voy a tratar ¿Qué será esto? Dice Mineral de cobre Ah ¿Cobre? What No sé de que había cobre A ver Aquí no habrá nada No me imagino Que aquí no hay nada Lol Pero por qué Cuando lo pico Se hace madera Bueno Al parecer Ya lo exploramos A fondo Oh no Lol Estos cabrones Están muy OPs Mira Solo mira La espada De este cabrón Tiene armadura De diamante Esta a lo mejor Si me hace daño Por eso hay que Cagarnos primero De estos Lol Ya le queda un poquito Voy Ya están retirando Están retirando Están retirando Lol 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 Voy a tener que dejarlo Que me toque Esto si me da mal La espina Lol Lol Uff Ok Creo que así Definitivamente Es hora de irnos En serio Lol 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 No Correcto O sea No hay que saltar el mouse Lol Me están alentando Con trabajo Me puedo mover Creo que ese es el efecto Vamos Vamos Me subí toda la vida Lol Me están alentando Solo me puedo mover Con trabajo Me puedo mover Aquí Aquí Listo 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 Dime que lo acabo Dime que lo acabo Dime que lo acabo Listo Compañero Ya me quiero ir What Lol 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 Algo me está tirando De esto Dol ¿Sabes que me está tirando De esto De donde está Teniendo todo eso Lol Creo que hay que activar Todo esto Lol Viene de allá De allá atrás de la pared Lol ¿Quién es? ¿Quién es? Lol No sé qué pedo O sea Están viniendo Y viniendo Lol En serio Lol Cuidado Cuidado Lol ¿Pero por qué? Se me están tirando Con cosas Ay cada vez Hay más librerías Aquí ¿Por qué? Lol ¿Muchos libros? ¿Más libros? O sea Los libros A mí me sirven Después para los Mensos encantamientos What What O sea Está muy bueno El pack de mods Ok 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 Un poquito más de libros Me llevo Yo y feliz A casa O sea Está muy Muy OP El pack de mods Chicos La verdad Está muy Muy OP Lolos En serio What Y la bandera Está como lo quito Bueno No sé Pero la verdad Yo de aquí Me voy Así como dice En España Me piro Me piro Me piro Me abro Me abro Me voy Me voy Yo enseguida Me voy Me voy Me voy Ya vámonos En serio Ya vámonos Ya vámonos Lolo O sea Aquí en serio Está muy muy OP Ya no vuelvo a bajar Hacia acá Ya hay más o menos Lo que hay No hay cositas tan buenas Hacia acá es un cofre bueno Unos diamanticos Pero No hay O sea Algo fijo O sea Que al final te digas Un dungeon Un jefe Algo así No 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 Todo normalito O sea Así batallamos un poquito Para bajar Este Aún Puedo comprender Por qué no nos hacían daño A los zombies Solo uno de los zombies O sea No todos Pero Guado O sea Para estar empezando la serie O sea Esto está bastante Bastante OP LOL Vamos ya a subir En serio O sea Es un árbol Una casa del árbol Que tiene bastantes secretos ¿Eh? LOL 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 Cuidado 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 LOL 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 Aquí sí hay que correr Cuidado Cuidado Que están muy OP Estos hombres LOL En serio O sea Ellos sí están muy muy OP Así que hay que correrles Enseguida En cuanto los vean Por Dios O sea Tengo que encontrar rápido Lana Chicos Lana Para crearme una cama Por Dios En serio O sea Qué buen inicio de serie Qué buen inicio de serie Necesito una lana Chicos Para tener un punto De spawn Fijo Ya se cumplieron Los 20 minutos Del episodio Pero tuvimos Un pequeño file Ahí De esa parte negra Que no Que no podíamos escapar Y para el siguiente capítulo Vamos a explorar esto Vamos a explorar esto Que está ahí Enfrente Al parecer Se ve Un poquito Bueno O sea Creo que son De las mismas Masmorras Pero creo que Esta está sobre la tierra Y allá vemos Creo que es un Rabin Que es un Al parecer Es un Rabin Pero bueno chicos Yo espero Y les haya gustado El primer episodio O sea Pasó bastante rápido Porque como tuvimos Las batallas Y todo eso Pero bueno Yo quiero sacar Una fotito Aquí Aquí Para la Miniatura A ver Vamos a ponerlo aquí Y aquí esto F1 Y Vamos a tener aquí Y F2 Una más Y ahí está Bueno chicos Yo espero que os haya gustado El video No olviden darle like Y comentar Y suscribirse Si no lo están Ya saben Nos vemos en un próximo video Yo soy Pino P Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chau Chau